A mí, desde el principio cuando vine a la selección y cuando coincidí con el Barcelona en el primer año, pues el trato fue fantástico, es un líder dentro del vestuario, a todo el mundo le cae bien, es un profesional con la copa de un pino y al final pues yo creo que está claro que ya no sé por dónde irán los tíos, tampoco hablaba personalmente con él, pero bueno, siempre es un privilegio pues trabajar con Carlos Pelón. Bueno, creo que comparto la opinión de Jordi, es un líder natural, una persona que simplemente nombrarlo ya va ligado al Barça, ya te acuerdas del Barça y el tiempo que ha estado allí ha sido una referencia para mí, ha sido un ejemplo dentro e incluso fuera del campo, bueno todos lo conocéis, todos tenéis apreciado a ese jugador y bueno, mientras esté en el mundo del fútbol, Puyol será bueno para todos nosotros.